Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia Nuestra última doctrina que estuvimos estudiando fue la expiación limitada Que fue el cuarto tema, hoy vamos a hablar nuestra quinta enseñanza Pero sería la cuarta doctrina de la gracia Vamos a hablar de la llamada gracia irresistible O como algunos la han querido llamar el llamamiento eficaz Entonces como hemos hecho las otras veces Lo que vamos a hacer esta vez es postular la doctrina calvinista O la manera como los calvinistas han asumido este asunto y como lo postulan Y seguidamente vamos a hacer un examen a lo que ellos nos dicen Según dicen los calvinistas La gracia irresistible en primer lugar significa que la obra del Espíritu Santo Es traer a los hombres siempre de una manera eficaz Es decir que el Espíritu Santo logra su propósito Citan Juan 6 verso 37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene no le echo fuera Cuando cada uno de aquellos que el Padre le da al Hijo vendrá a él No se trata de una salvación condicional Sino que es una salvación de acuerdo al propósito de Dios El único que puede enseñar al hombre dicen ellos es el Señor mismo Los evangelistas lo pueden persuadir Los cantos lo pueden animar Pero solo el Espíritu lo puede salvar Con toda seguridad esto nos conduce a la bendita verdad Que la salvación es exclusiva de Jehová Del Señor Ellos dicen esto La voluntad del hombre no frustra el llamado de Dios De otro modo nadie sería salvo Como, dicen ellos, la voluntad del hombre está esclavizada Nunca escogería a Cristo Como el hombre que ama al pecado por naturaleza Nunca desharía ser librado de él De esta manera, si una persona es dirigida al camino de justicia Debe ser el por el llamado irresistible del Espíritu Santo Citan las palabras de 1 Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Este nos llamó, explican ellos Significa que el Señor logró exactamente aquello que se propuso hacer Si leemos otros pasajes de las escrituras Notaremos que en la mente de los escritores Dicen ellos Había llamamiento eficaz O una gracia irresistible En segundo lugar La gracia irresistible Significa que en la obra inicial de la gracia en el alma El espíritu es activo Y el hombre es pasivo Un pecador no puede hacer nada Para resucitarse entre los muertos El pecador es descrito como Muerto en delitos y pecados Con toda certeza el hombre no tiene vida para salvarse a sí mismo El hombre no puede resistir esta obra del espíritu Ni tiene parte en ella Al contrario Como dicen ellos interpretando Efesios 2.5 Dios os dio vida a vosotros O sea, él hizo que viviéramos Él realizó vivificación Él realizó regeneración Y él trajo vida por su poder y fuerza Es un asunto que ellos lo ponen exclusivamente del Espíritu Santo O sea, el hombre según la postura Que ya hemos estudiado un poco lo de la depravación total El hombre está, según el calvinista, totalmente muerto Solo que la manera como ellos hablan de la muerte del hombre Es una interpretación bien extraña Nosotros ya lo estudiamos Entonces dice que como el hombre está totalmente muerto El hombre no puede hacer nada para vivir Entonces, cuando hablan de gracia irresistible Hablan de una operación del Espíritu Santo en el hombre muerto Para que tenga vida Y ya él teniendo vida Él pueda creer Se dice que esa obra del Espíritu es irresistible O eficaz Como mejor lo han dicho otros Cuando hablan de gracia irresistible Como sinónimo del llamamiento eficaz No quiere decir que el Espíritu Santo es irresistible O sea, es gracia irresistible Pero ellos no quieren decir que es irresistible Sino que cuando el Espíritu realiza la obra de edificar al pecador elegido Su obra nunca puede ser resistida exitosamente Entonces, algo como así Como ellos hablan algo de la elección Ya la hemos estudiado Entonces ellos dicen que el hombre elegido No puede resistir eficazmente al Espíritu Santo Él lo puede resistir por un tiempo Pero como es elegido Definitivamente la obra del Espíritu Santo va a ser exitosa en él Para justificar esto Ellos hablan de dos asuntos Ellos hablan de dos tipos de llamamiento Un llamamiento externo y un llamamiento interno El llamamiento externo es aquel Que supuestamente hace Dios en general a todos los hombres Llamando a todos al arrepentimiento Llamando a todos el Evangelio Muchos reciben este llamamiento exterior Pero rechazan el Evangelio Todos los pecadores, dicen ellos, totalmente depravados Resisten al llamamiento exterior O a la obra general de convicción Entonces ellos dicen que Para justificar la gracia irresistible Dicen que hay dos llamamientos Uno que es general Uno que es hecho a todos los hombres Uno que es hecho a toda criatura Hacia el arrepentimiento y a la fe Pero que es un llamamiento que no es eficaz Porque Dios no tiene la intención de salvar a la persona Porque claramente Dios sabe que no es elegido Pero aún así hace un llamamiento externo Y usan algunos pasajes Bueno, como los que muchos que conocemos Digamos, citan Isaías 65.12 Donde dice Porque llamé y no respondiste Hablé y no escuchaste Sino que hiciste lo malo delante de mis ojos Y escogiste lo que no me agrada Entonces la respuesta de dureza del corazón Hacia ese llamamiento Muestra que el llamamiento según ellos es exterior Y que en realidad esta persona estaba elegida para condenación El llamamiento interno Que es el otro del que ellos hablan Que es el eficaz Es cuando el evangelio acompaña Cuando la predicación del evangelio Va acompañada de la operación del Espíritu Santo Cuando da vida en los que oye Todos aquellos y solo aquellos Que reciben este llamamiento interior de Dios Responden al evangelio con una fe Que es de salvación La aplicación de esta salvación Es totalmente por gracia Y es efectuada mediante el poder de Dios Sin ninguna intervención del hombre Entonces ellos hablan de un llamamiento exterior Que no produce salvación Que es dado pero que no tiene la intención De salvarlo porque no es eficaz Si el Espíritu Santo quisiera hacerlo eficaz Lo podría hacer Pero Dios como ha predestinado según ellos A estas personas para condenación Solo hace un llamamiento general No con la intención de salvarlos El segundo llamamiento es el que tiene La intención de salvar Que es el llamamiento que va acompañado Del poder del Espíritu Santo Y que produce fe en aquellos Que han sido destinados O elegidos para salvación Según ellos Dicen ellos A pesar de que somos atraídos eficazmente A Cristo para la salvación No se comete un acto de violación De la voluntad del hombre Más bien la voluntad del hombre Es renovada O regenerada O se le imparte vida Para que éste desee la salvación Nadie es forzado Por eso se prefiere el término De gracia eficaz O gracia especial En lugar de gracia irresistible Cuando se habla del llamamiento de Dios Entonces uno nota que muchos calvinistas Con el tiempo han querido Cambiar el nombre de la doctrina Como para acomodarla un poco A la explicación que ellos dan Entonces no es gracia irresistible Sino es gracia especial O llamamiento interno O como lo decíamos ahorita O llamamiento eficaz Entonces más o menos Esa es la doctrina de la gracia irresistible Dios hace un llamado eficaz Por medio del Espíritu Santo A las personas que son elegidas por él Para que ellas puedan ser regeneradas Puedan tener vida Y así poder creer También hace un llamamiento general Pero que no tiene la intención Según ellos de salvar Sino simplemente Bueno no sé simplemente Cómo lo podríamos explicar Ellos dicen que son la intención De Dios hablar generalmente Vamos a estudiar esta doctrina La verdad que Estas doctrinas de la gracia Son un poco difíciles de estudiar Porque muchos representantes calvinistas Han tomado una postula más moderada No son tan hiper calvinistas Pero aún así es una doctrina Que hay que examinar La verdad es que yo Cuando estudio estos asuntos No Como lo he dicho muchas veces Para mí es una piedra Que me rompe los dientes Cuando trato de morderla Entonces vamos a estudiarla A la luz de la palabra Vamos a ver hasta qué punto La gracia es irresistible Hasta qué punto Existen estos dos tipos de llamados Que el calvinismo nombre El llamamiento externo Y el llamamiento interno Y vamos a meditarlo por La palabra Entonces primero vamos a comenzar Como para ellos hacer diferencia De la gracia irresistible O la gracia eficaz Y la gracia que es resistida Ellos hablan de los dos llamamientos El llamamiento externo Y el llamamiento interno Vamos a mirar si eso existe en la palabra O simplemente es una acomodación De su doctrina Una interpretación privada Vamos a examinarlo a la luz De la suma de la palabra Entonces cuando yo digo Que existen dos tipos de llamamientos Uno eficaz y otro ineficaz Uno irresistible y uno resistible Yo debo tener mucho cuidado Porque pareciera o diera entender yo Que hay dos evangelios Un evangelio que tiene poder Y un evangelio que no tiene poder Un evangelio que es acompañado Por la operación irresistible Del Espíritu Santo O un evangelio que no tiene poder Y no está acompañado De una operación del Espíritu Santo O sea ellos dan a entender Que algunas veces Cuando nosotros estamos predicando Dios está respaldando Esa predicación Pero también da algunas veces A entender que cuando nosotros Vamos a predicar el evangelio O hacemos un llamamiento Por medio del evangelio Dios no está involucrado En el asunto Y el Espíritu Santo No está operando con gracia Con revelación En ese llamamiento Entonces la diferencia De la conversión de las personas Según el calvinismo Y esta doctrina La gracia irresistible Es si está operando Resistiblemente el Espíritu O está operando De una manera irresistible Entonces atribuyen la salvación No al evangelio No al oyente No a la cruz de Cristo Sino atribuyen la salvación A que el Espíritu Santo Este operando O no esté operando En el evangelio Entonces ahí va a ser Nuestro punto clave hoy Vamos a ver si la escritura Atribuye la responsabilidad Al evangelio A la predicación del evangelio A la operación del Espíritu Santo O al que oye O al que no oye Porque como lo decíamos ahorita Cuando postulamos La manera como el calvinista Interpreta esto Es que el hombre No tiene nada que ver En su salvación El hombre no podría tener vida El hombre no podría tener salvación El hombre no tuviera fe Si no hay una operación De gracia irresistible sobre él Entonces vamos a leer Pasajes claves Que ya hemos estado estudiando juntos Que volvemos otra vez Al mismo meollo Del asunto del evangelio La fe La gracia El modo de salvación Y vamos a ver Que nos dicen estos pasajes Yo sé que hay pasajes Que si tú los coges solo Como los que leíamos Ahorita que ellos citan Parecieran dar a mostr O sea parecieran llevarnos A pensar de esta manera Pero lo que vamos a hacer nosotros Es coger pasajes claves En su contexto Leyéndolos De una manera bueno Un poco minuciosa Viendo que son pasajes Que no solo me dan Una idea Sino que vienen desarrollando Un tema Donde podemos Claramente ver Que la intención Del escritor Y del Espíritu Santo En estos pasajes Es mostrarnos La manera Como Dios Escogió el camino De salvación De salvación Para los hombres Y vamos a ver Si estos pasajes Concuerdan Con el pensamiento Calvinista En relación a la Gracia irresistible Entonces vamos a ver Pasajes claves Pasajes que hablan Del evangelio De la predicación Del evangelio De la salvación De los hombres De los hombres Que son salvos Y los hombres Que son condenados Y vamos a ver Si estos pasajes Respaldan Un pensamiento De llamamiento Eficaz O gracia Irresistible Entonces el primer pasaje Que vamos a leer Está en Romanos O 10 Desde el verso 8 Pasajes Altamente conocidos Por todos Nosotros Vamos a ver Lo que dice Pablo Romanos 10 Verso 8 Que son pasajes Que ellos también citan Pero solo citan Un versículo Descontextualizado Entonces vamos a ver Todo el contexto Así tengamos que leer Un poco más Pasajes Entonces vamos a leer Desde el verso 8 Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Entonces una palabra Esta es nuestra palabra Esta es nuestro evangelio Esta es la fe En la que nosotros Creemos Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Serás Salvo Entonces Aquí Pablo Comienza a mostrarnos Varios aspectos Del evangelio Lo primero es que Él nos muestra Que no está lejos Sino que está Cerca a las personas En su boca Y en su corazón Y va a explicar Que es lo que Predicamos Entonces Pablo Relaciona su evangelio Con un asunto Histórico Que es ese asunto Histórico Que Jesús Fue engrandecido Fue hecho Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Y que todo aquel Que acredita Esa verdad Que recibe Esa verdad Es salvo Y va a explicar ¿Por qué? Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación ¿De dónde saca esto Pablo? Pues la escritura dice Todo aquel Que en él creyere No será avergonzado Entonces Pablo habla De cualquiera O sea Todo aquel Todo aquel ¿Qué? Todo aquel Que ha sido elegido Claramente que los salvos Son elegidos Pero el problema Es la manera Como el calvinismo Interpreta la elección Pero sin meternos A ese asunto Que ya lo tratamos Aquí Pablo habla Que todo aquel Pero ¿Cuál aquel? Que cree No es avergonzado Porque no hay diferencia Y ese es el problema En el calvinismo El calvinismo Si hace diferencia ¿Diferencia entre quiénes? Entre los elegidos Y los no elegidos Entonces hay un problema Ellos acomodan Este llamamiento eficaz O este llamamiento ineficaz O esta gracia resistible Y esta gracia irresistible Dependiendo del grupo De personas A las que le está Hablando A las que está llamando Dios Si es una persona Que no ha sido elegida Entonces el llamamiento Es ineficaz Si es una persona Que es elegida Entonces el llamamiento Es eficaz Pero aquí nos muestra Pablo que el evangelio Que es para salvación Es para todos Y que Dios No hace diferencia Como lo explicamos Cuando hablamos Un poco de De la elección incondicional Dios no hace A sección de personas Ni entre judíos Ni y griegos Pues el mismo Que es señor De todos Es rico Para con todos Los que le invocan O sea El señor no hace A sección de personas Cualquier persona Que volviere Su mirada A la cruz Y creyere Él es rico Porque si esta persona Invoca El nombre de Jesús Esa salvación Fue dada Para todos Pero no todos Creyeron Pero los que creen Tienen un Dios Que esta abierto Y que es amoroso Para todos Que ese es uno De los problemas Que tiene el calvinismo Él mancha Y tergiversa La imagen de Dios Pues agrandando Su soberanía Nos vuelve A Dios Injusto Y nos vuelve Un Dios Que no es amor Porque la verdadera Característica del amor Es que no hace A sección de personas Entonces Si el amor Del señor Estuviera Modelado Como lo podemos decir Si el amor Del señor Estuviera Regulado Por su soberanía Entonces sería Un amor Que hace A sección de personas Entonces Aunque yo creo En la soberanía De Dios También creo En la justicia De Dios Y también creo Que el amor De Dios Es para todos Porque todo Aquel que invocar El nombre Del señor Será Salvo Y aquí comenzamos A ver un asunto Que vamos a encontrarnos Siempre Que vamos A los pasajes Que hablan De salvación Siempre que hablan Los pasajes De regeneración Siempre que hablan Los pasajes De nuevo nacimiento Encontramos Que el calvinismo Ha invertido Los polos El calvinismo Dice que hay Una gracia Que produce Regeneración Y que después De esa regeneración La persona Puede creer O sea Primero hay salvación Y después Hay fe Por medio De que ya Ha sido Regenerado Pero lo que Encontramos Por la escritura Es totalmente Opuesto Encontramos Como lo vamos A leer En los siguientes Pasajes Que el camino Es Primero hay Predicación Y esa Predicación Según La respuesta Del corazón Del hombre Produce Fe O resiste A esa Fe Y si La persona Cree Es salva Porque todo Aquel Que invocar El nombre Será O sea Después De invocar Después De creer Es que la Persona Es salva El calvinista Nos dice Que él Es salvo Para creer La escritura Nos dice Que él Es creyendo Que es salvo O sea Él recibe El evangelio Y por creer Es salvo Entonces El calvinista Cambia el fundamento Y pone la responsabilidad En el espíritu santo Y su operación A través del evangelio En cambio La escritura Nos muestra Que el evangelio Es solo uno Que es para todos Que va acompañado Del poder Del espíritu santo Pero aunque el evangelio Es el mismo El espíritu Es el mismo Y la fe Que predicamos Es la misma No es La misma Persona La que la recibe Entonces Como lo vamos a ver Ahorita En otros pasajes Nosotros no vemos Dos llamamientos Uno exterior Y uno interior Sino vemos Un evangelio Una misma predicación Pero vemos Dos clases De hombres Vamos a verlo Más adelante Cuáles son Esas dos clases De hombres Bueno Entonces El que cree Es salvo Pero dice Pablo Explicándonos El asunto Como pues Invocarán A aquel En el cual No han creído El calvinista Diría No pues es que Ya está la operación De la gracia Irresistible En su corazón Pero Pablo No relaciona La fe A un acontecimiento Regeneratorio En el por la gracia Anticipadamente Del evangelio Sino Pablo Relaciona La fe De una persona Que Y como Creerán En aquel De quien No han Oído Entonces Pablo Relaciona La fe De una persona No porque Ya haya Ya había Ya haya Habido Una vivificación En él Por medio De la gracia Y la operación Del Espíritu Santo Pablo Relaciona La fe En una persona A su Exposición Al evangelio O sea Que como Pablo No lo va a decir Más adelante Nadie Puede Creer Si no Primero Oye Si primero No oye El evangelio Entonces La salvación No es por una operación Unilateral De Dios Donde Dios Salva a quien quiere Y salva a quien no quiere La salvación Fue otorgada En la cruz De Cristo Y Llevada A los hombres A través de la predicación Del evangelio Y la escritura Nos muestra Que el hombre Oyendo el evangelio Puede creer El evangelio Y ser salvo O puede resistir El evangelio Y ser Condenado El calvinista Para negar Esta gran verdad Prácticamente Tendría que romper De las hojas De su biblia Todo el evangelio De Juan Toda la epístola La epístola A los romanos La primera Cuarta De Juan Mira como lo dice Pablo hermanos Y como creerán De quien han oído Y como irán Sin haber Quien les predique Y en el 10 Mas no Todos Obedecieron Al evangelio Mas Pues dice Isaías Señor Quien Ha creído A nuestro Anuncio Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la Palabra De Dios O sea que la fe La salvación Que Pablo Nos muestra En los hombres No es Por una eficacia O una ineficacia De Dios Es por la respuesta Del corazón Del corazón Del hombre Al evangelio De Jesucristo Y aquí comenzamos A ver una cosa ¿Dónde encontramos Que el evangelio Es uno para unos Y otro para otros? El evangelio Tiene un llamamiento Eficaz Y poderoso Para todos Los hombres Pero Dios Quiso Que los hombres Fueran salvos Por creer Y fueran Condenados Por no creer Vamos a ver Varios pasajes Hermano Vamos a ir Al evangelio De Juan Vamos a leer Los pasajes Que usan Muchas veces Los calvinistas Para respaldar Su gracia Irresistible Vamos a ver Que Es que hay Un desorden Hay Estas doctrinas Que son tan Altamente Aceptadas En muchos aspectos Difieren De la palabra De Dios El calvinista Dice hermano Pero Pero como Él puede creer Si está muerto En delitos Y pecados Por eso Pablo Habla Del evangelio Del poder Del evangelio Porque aunque La persona Está muerta La misma Palabra Tiene poder Para darle Vida a los muertos La misma palabra Le devuelve Al hombre Caído La responsabilidad Porque la palabra De Dios No son simple Palabras Es espíritu Y es vida O sea La palabra De Dios Tiene poder Para darle Vida A los muertos Lo que pasa Es que entre Los muertos Que oyen Y que esa palabra Los estimula La cruz de Cristo Donde hay salvación Muchos resisten Lo mismo Hay otros muertos Que igualmente Están muertos Que igualmente Reciben el mismo Evangelio Pero al oír El evangelio Ese poder Que tiene el evangelio Los lleva A la cruz Y ellos Acreditan En la verdad Expuesta Por el evangelio Y ponen Su confianza En Cristo Y eso Produce Salvación Pero no El calvinista Dice Definitivamente Hay unos elegidos Hay unos no elegidos Hay una operación Verdadera Del Espíritu Santo En unos Hay una operación Que el Espíritu Santo No pudo hacer O no quiso hacer Dice ellos En otros Entonces cuando se predica El evangelio Eso no produce nada Pero vamos a seguir Leyendo otros pasajes Mira lo que dijo El mismo Señor Jesús En relación a esto El mismo Señor Jesús Jesús atribuye La responsabilidad De la salvación De las personas No a la operación Del Espíritu Santo Con eso no estamos diciendo Que el Espíritu Santo No opera en la predicación Sino que el mismo Espíritu Santo Operando en el evangelio Operando en la predicación De la palabra Se ve Delante De personas Que reciben Y se ve delante De personas Que no reciben Y cuando va a haber El juicio de Dios Para todos los hombres La responsabilidad No va a ser De la gracia de Dios La responsabilidad No va a ser Del Espíritu Santo La responsabilidad Va a ser De cada uno De los que oyó La palabra de Dios Como el mismo Señor Jesús No lo dice Juan 12 46 Él dice Yo la luz Del mundo He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca En tinieblas Al que oye Mis palabras Ese es el impío Ese es el que no cree Este es el que resiste Y no las guardas Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar Al mundo El que me rechaza O sea La gracia Es resistible Porque Dios Le otorga Responsabilidad Al hombre Cuando él Escucha la palabra Si él está muerto Y él por sus medios Nunca va a poder Acercarse a Dios Pero para eso Vino Cristo Para hacer luz A los hombres Para eso Murió Cristo Para eso Envió su espíritu Para eso Nos dejó El evangelio Para que nosotros Predicando el evangelio La luz Y la gracia De Dios Sea transmitida A todos los hombres Pero aquí Cristo mismo Nos enseña Que hay personas Que no reciben Sus palabras Y que lo rechazan El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene quien Le juzgue ¿Quién le va a juzgar? La palabra Que he hablado Esa misma palabra Que es salvación Para los que creen Esa misma palabra Que trae vida eterna A los que le obedecen Esa misma palabra Va a ser el medio Con el cual Dios va a juzgar A los hombres Ella le juzgará En el día Postrero Y si hay un juicio Es porque Hay una Responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad Del hombre? Hermano ¿Cómo el hombre Puede ser responsable Si está muerto? La responsabilidad Es que aunque Él está muerto Se les puso A un evangelio Que tenía el poder Para darle vida Pero Él en su dureza Y en su necedad Se endureció Y rechazó El evangelio En cambio Otros Que también Estaban muertos Creyeron Creyeron Y recibieron Esa gracia Por medio De la fe En Jesucristo Hermano Si no Si el asunto De la salvación Fuera un acto Unilateral De Dios No habría No habría lugar Para juicio El juicio Nos muestra Que hay un culpable Y que ese culpable Está siendo juzgado Porque tiene Una responsabilidad Esto es llegar A decir Que los hombres Van al infierno Porque Dios Lo estableció Más cuando La palabra Muestra Como vamos a ver Que el juicio Y la condenación Es por una respuesta Del hombre Al evangelio Y a la gracia Que Dios Dio en Jesucristo No es un asunto Unilateral Entonces El hombre Hizo algo Para ser salvo Tampoco Porque como vamos a ver Cuando la palabra Habla de fe Hace una distinción De fe y obras Como lo estudiamos La vez pasada El problema Del calvinista Es que el calvinista Nos dice Que la fe Es una obra Pero cualquiera Que estudie Las escrituras Sencillamente Se da cuenta Que las escrituras Ponen aquí Las obras Y aquí la fe Y hay un mundo De distancia Entonces Como el calvinista Va a decirnos Que la fe Es una obra Y dice Ahí más adelante En el 50 1250 Y sé que su mandamiento Es vida eterna Así pues Lo que yo hablo Lo hablo Como por el padre Como el padre Me lo ha dicho O sea El evangelio Las palabras de Dios Son vida eterna Hermano Nosotros podemos ver Este asunto De una manera Muy sencilla Que el gambinista No lo vuelve Complejo No lo vuelve Ajeno Al pensamiento De las escrituras La parábola Del sembrador Dígame Cuál es el llamamiento Exterior Y dígame Cuál es el llamamiento Interior Ahí El llamamiento Interior Fue el que recibió Y dio fruto El llamamiento Exterior Fue el que cayó En otro tipo De tierra Que no dio fruto Pero yo no encuentro Eso en la parábola Del sembrador Yo lo que encuentro En la parábola Del sembrador Es un solo sembrador Una semilla Que tiene la capacidad De producir fruto Pero varios tipos De oyentes Representados Por la tierra Oyentes Que reciben Guardan Y creen Y oyentes Que están preocupados En las cosas De este mundo En los afanes De este mundo Oyentes Que no dejan Que la palabra Penetre Oyentes Que aman Otras cosas Y esa palabra No da fruto En ellos Pero la palabra O la semilla Es la misma Y la responsabilidad Del fruto No fue ni del sembrador Ni de la semilla Sino del tipo De tierra Que oyó La palabra La responsabilidad De la salvación De los hombres No es de Dios Porque Dios Todo lo que tenía Que hacer Ya lo hizo Ya lo hizo En la cruz De Cristo Ya lo dejó Explicado En las escrituras Y ya lo mandó A predicar Por toda la tierra Y este es el otro Problema A los calvinistas Entonces cuando yo voy A predicar ¿Será que predico Con poder esta vez O no predico Con poder? ¿Será que es eficaz O no eficaz? La predicación El evangelio Siempre es El mismo La diferencia No está en el evangelio No está en la operación Del espíritu santo Porque dice la escritura Que él derramaría Su espíritu Sobre toda carne O sea la operación Del espíritu santo A través del evangelio Sobre todo hombre Pero como estamos viendo Dios le entregó responsabilidad Al hombre Y en esa responsabilidad Al hombre puede creer O puede resistir No está en el llamamiento Está en el tipo de persona Que oye la palabra Como lo dice Hebreos 4.2 Porque también a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos ¿Pero por qué no les aprovechó? Pues Pablo hubiera dicho Porque para nosotros Fue el llamamiento Eficaz Y para ellos Ineficaz O para nosotros El llamamiento interno Pero para ellos El llamamiento externo Pero la explicación No de Pablo Sino el autor De Hebreos Es esta Pero no les aprovechó El oír la palabra ¿Por qué? Por no ir acompañada De fe En los que la oyeron O sea No les aprovechó No porque el Espíritu No estuviera operando Sino no les aprovechó Porque no hubo fe En quienes La oyeron Es atentar Contra la justicia Y el amor de Dios Aun contra la misma palabra Que explicándonos Le atribuye responsabilidad Al hombre Decir que es un asunto Donde el hombre No tiene arte Ni parte Vamos a ver otros pasajes Que ellos citan Juan 1 Verso 13 Ciertamente Este es uno de los temas Que cuando uno comparte No tiene muchos amigos Porque muchos Aceptan el calvinismo Las doctrinas de la gracia Sin escudriñarlas Sin pesarlas Porque aunque hay Grandes exponentes Del evangelio En nuestros días Que tienen un ministerio Amplio Un ministerio Poderoso Un ministerio Muy útil Para la iglesia En nuestros días El hecho De que ellos sean así No quiere decir Que todo lo que ellos Digan Debemos Pasarlo como si fuera Palabra de Dios Debemos examinarlo todo Y retener lo bueno Y desechar lo malo Mira lo que dice Juan 1 Verso 13 Aquí el calvinista Nos dice Usa este pasaje Hermano Mire Aquí la salvación Es voluntad de Dios Y citan este pasaje Juan 1 Verso 13 Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Si hermano Los son engendrados Por voluntad de Dios Gracia irresistible La carne La sangre No tuvo ningún valor Por ahí El problema es que yo no puedo Leer ese pasaje Interpretar ese pasaje Y desvincularlo De los O del Contexto inmediato ¿Cuál es el contexto inmediato? El 11 Hermano 1 11 A lo suyo Vino Ah pero no vino Irresistiblemente Lamentablemente Al señor No le obedecieron Lamentablemente El señor No le creyeron Aunque hizo milagros Aunque hizo señales Aunque expulsó demonios Y yo creo que En toda la obra De nuestro señor Jesucristo Estaba operando El espíritu santo Sobre él Como lo dice Hechos Pero entonces Si el espíritu santo Estaba Si el mismo Jesús Estaba operando Enseñando Y predicando ¿Por qué las personas No se arrepintieron? Diría el calvinista Porque no eran elegidos Entonces ¿Por qué el señor Los hace responsables? Hay de ti Corazín Hay de ti Bexayda Hay de ti Carpernaún Porque si en Sodoma Y en Gomorra Si hubieran hecho Los milagros Que entre vosotros Se han hecho Hace tiempo Se habían arrepentido Ay Más tolerable Será el juicio Para ellos Que para vosotros Entonces ¿Por qué los va a juzgar Si era que Él no los había elegido Y él no está Operando Irresistiblemente Sobre ellos O eficazmente Sobre ellos Hermano Este asunto De la gracia Irresistible Que le quita La responsabilidad Al hombre No existe Ni en la ley No existe Ni en los profetas Ni en los salmos Ni en los evangelios Ni en las epístolas Ni en Apocalipsis Toda la escritura Nos habla De un Dios Soberano Que hace responsable A las criaturas Que él ha creado Aún después De la caída Y mucho más Ahora Cuando ha enviado A su hijo Jesucristo Y su hijo Jesucristo Ha hecho una obra De salvación Y de redención Para todos Ese asunto De gracia Irresistible Tú no lo encuentras En las escrituras Hermano Tú encuentras Al hombre Resistiendo Constantemente A Dios Y sí Dios soberanamente Va a llevar a cabo Su trabajo Pero tú notas El deber Y la responsabilidad Que Dios le ha dado No solo al hombre A los ángeles También Sigamos Miremos el contexto Entonces A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron ¿Quiénes son estos? A los que creen En su nombre Les dio Potestad de ser Hechos hijos de Dios Otra vez Encontramos Que el calvinismo Puso en contraparte Las asuntos El calvinista te dice Fue hecho Hijo de Dios Y por eso puede creer Aquí se nos dice Los que creen Él les da Potestad de ser Hechos hijos De Dios De Dios O sea Que a la salvación O a la regeneración O al nacimiento De nuevo Lo precede ¿Qué? Que Jesucristo vino Segundo Que Jesucristo murió Tercero Que Jesucristo envió Su espíritu Cuarto Que su evangelio Se está predicando Quinto Que los hombres Lo reciben Sexto Que Él les da vida Por haber creído En Él El calvinista Te quita todo eso Te dice Dios opera De una gracia Irresistible En el corazón Del hombre Y ahí gracias A eso Él puede creer Entonces sentémonos Y esperemos Que Dios opere En los hombres Para que después De que hayan creído Y sido salvos Les prediquemos El evangelio Pero para qué Le vamos a predicar El evangelio Si ya es regenerado ¿Para qué Les vamos a predicar El evangelio Si ya han sido Regenerados A lo suyo vino Y lo suyo No lo recibieron Más a todos Los que recibieron A los que creen En su nombre Ahí sí les dio Potestad de ser Hechos hijos de Dios Y ahí sí Los cuales no son Engendrados de sangre Ni voluntad de carne Ni voluntad de amor Sino de Dios ¿Qué quiere decir Que ha sido Voluntad de Dios Que ellos han sido Regenerados? Pues Dios mandó A su hijo Dios mandó El evangelio Y Dios determinó Que ellos fueran Salvos por la fe Sigamos Juan 3 Verso 7 La conversación De Nicodemo Y el Señor El Señor le dice Ahí ya avanzando Su conversación En el 7 3-7 No te maravilles De que te dije O sea es necesario Nacer de nuevo El viento sopla De donde quiere Y oye su sonido Más ni sabes De donde viene Ni a donde va Así todo aquel Que es nacido Del espíritu Entonces el calvinista Dice Sí hermano No sabe de donde viene No sabe a donde va Eso es gracia irresistible No hay operación Del hombre Y el hombre Nace de nuevo Solo por la obra Del espíritu santo Como fue Ni sabemos De donde viene Ni a donde va Eso sería así Si la conversación Hubiera acabado ahí Pero mire que la conversación Sigue Respondió Nicodemo Y le dijo Como puede hacerse esto Respondió Jesús Y le dijo Eres tu maestro Israel Y no sabes esto De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibís Nuestro testimonio Si os he dicho Cosas terrenales Y no creeréis Como creeréis Si os digiere Las celestiales Y ahora el Señor Va a explicar Cómo se nace De nuevo Nadie subió Al cielo Es lo mismo Que estaba diciendo Pablo en Romanos 10 Está cerca de nosotros ¿Por qué? Porque él siendo Dios Se hizo hombre Sino El que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Y como Moisés Levantó Levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Segundo O sea No fue que nosotros Fuimos a Dios Verdaderamente no No fue que nosotros Le buscamos Verdaderamente que no Fue que él Se hizo hombre Y vino Y habitó En medio de nosotros Y todo intérprete De la escritura Sabe que él está haciendo Una referencia A la cruz Cuando él abra La serpiente En el desierto No fue que nosotros Le buscamos Sino que él vino Y no solo que él vino Sino que él fue A la cruz ¿Para qué? Para darle vida A los hombres Pero el mismo Que fue a la cruz El mismo Que envió al hijo El padre Determinó Que la salvación Fuera Un acto De gracia En el cual El hombre Se hace Partícipe Por recibir O sea Eso no quiere hacer Eso no quiere decir De obra Sino por recibir El evangelio Para que todo Aquel Que en él Cree O sea Que en él Recibe Según lo que leíamos En Juan 1 No se pierda Más Tenga vida eterna O sea La vida eterna No viene primero Para creer Sino se cree Para tener vida eterna Y toca quitarle ese título Que ponen las sociedades bíblicas Porque muchas veces Esos títulos Nos descontinúan El discurso del Señor El discurso sigue hermano Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Uno de los problemas De las doctrinas De la gracia Es que nos muestran Un Dios Que no ama Atentan Contra el amor De Dios Atentan Abruptamente Contra su carácter Puro Y su amor A todo el mundo Porque me dice Que él solo ama A unos elegidos Pero como lo Explicamos la vez pasada La gracia Aún la muerte De Cristo No es como ellos Dicen que es Expiación limitada Sino es una expiación Que tiene como Fin la salvación De todos Solo que así como Tiene fin la salvación De todos Fue determinado Por Dios Que el creyente Fuera el salvo Por la locura De la predicación Cuando se recibe Ese evangelio Con fe Como lo dice ahí Es que yo no necesito Interpretarlo Que ha dado A su hijo unigénito Para que Todo aquel En el que opera Irresistiblemente El Espíritu Santo Para que todo aquel Que en él cree No se perda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él O sea Dios no envió Para condenar Él quiere la salvación El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado La responsabilidad Está en quién En el que cree O en el que no cree No en el llamamiento O la operación Del Espíritu Santo Porque no ha creído En el nombre De unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Los hombres No Dios Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas O sea que cuando decimos Que hay dos tipos De llamamientos Estamos poniendo La responsabilidad En el que llaman Dios Pero Dios Todo lo que tenía Que hacer Ya lo hizo Y le quitamos La responsabilidad A los hombres Pero cuando leemos Los pasajes Que hablan de salvación De nacimiento De nuevo De ser hechos Hijos de Dios La responsabilidad Dios se la pone Después de haber enviado A su hijo Y el evangelio A ser predicado A los hombres Un hermano dice esto Hermano pero Todos somos Calvinistas Hasta en nuestra manera De orar Entonces cuando vamos A orar Señor Sálvalo Señor Concede el arrepentimiento Señor Esto Señor Entregamos la responsabilidad A Dios Pero cuando Volvemos los ojos A Dios Y oramos De esa manera Acaso Dios No nos dice Cuantas veces Quise Yo quiero Que todos Los hombres Sean salvos Vaya y predíquenles Porque el Señor Sabe que la salvación Viene ya no como Un acto unilateral De Él En el sentido Que Él ya Todo lo que tenía Que darnos Para darnos Vida eterna Ya no lo dio En su Hijo Jesucristo En el evangelio Sino que la salvación Viene para que De la manera De la La salvación Viene por medio Del evangelio Y según la respuesta De los hombres Nuestra oración Debería ser Señor Como oraba La iglesia En Jerusalén Cuando era perseguida Danos de nuevo Poder Para predicar Tu evangelio Señor Para que al oír Las personas El evangelio Señor Muchas puedan creer Pero definitivamente Aunque nosotros Tenemos la responsabilidad De predicar El evangelio De llamar A los hombres Al arrepentimiento Y a la fe Como lo hacían Los apóstoles Como lo hacía La iglesia primitiva Definitivamente Esa salvación Va a ser Determinada Por la fe O la manera En que ellos reciban O como la manera En que ellos resistan Ay hermano Le acabamos de leer En el 1.12 Los que recibieron Los que creen A esos Dios Les da salvación En el 3.15 El que cree No se pierde Más tiene vida eterna En el 3.18 El que cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado En el 12.48 El que me rechace No recibe mis palabras Tiene quien le juzgue En Romanos 10.16 Más no todos Obedecieron Al evangelio Hermano Entonces usted está diciendo Que la responsabilidad De la salvación Está en el hombre Si hermano Eso es lo que yo leo En las escrituras Eso es lo que yo veo Todo lo que Cristo Tenía que hacer Ya lo hizo Y ha mandado Predicarse el evangelio Pero algunos No quieren creer Porque aman más Sus obras Que son tenidas Pero están muertos Hermanos Si Por eso es El evangelio De salvación De vida De fe Porque el evangelio Produce Fe En los que le oye También ha resistido Pero como si El espíritu Y Dios La palabra de Dios No puede resistir No Lea la Biblia Lea la Biblia Es más Hablamos de Gracia irresistible En los que creen Pero porque Los que creen Después de ser salvos Pueden resistir Tanto la gracia En sus vidas Si la gracia Es irresistible En los elegidos Porque creemos En una gracia Irresistible Para salvación Porque no creemos En esa gracia Irresistible Para edificación Y crecer en la fe Cuantos de los que Han sido salvos Resisten día a día La voluntad La operación Los planes Y los designios De Dios Dios está luchando Hasta con los creyentes Hermano Entonces me va a decir Que no La gracia Operó Irresistiblemente En mi Pero después De que me convertí La he resistido Casi todos los días De mi vida Acreditamos En una gracia Irresistible Antes de salvación Y porque ese mismo Espíritu Y esa misma gracia No ha operado En nosotros De una manera eficaz A tal punto Que todos los cristianos Tuviéramos La misma madurez El mismo crecimiento Y la misma vida En Cristo Otro pasaje citado Por los calvinistas Es Efesios 2 1 Lo leíamos Ahorita al comienzo Y él Os dio vida Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y Pecados Si hermano Él os dio vida Estando muertos No podíamos hacer nada Y él nos dio vida Y así pudimos creer Lo mismo Decimos Que en los pasajes Anteriores Miremos el contexto Hermano Porque es que El contexto Nos va a decir Si Él La vida vino Antes de creer O como fue el asunto Como es el asunto Hermano Antes de Efesios 2 1 Encontramos Efesios 1 13 Léalo Dice En él También vosotros O sea los gentiles Aquellos que se les dio vida Cuando estaban muertos Solo que Pablo En este pasaje Nos va a explicar Como nos dio vida Que es Como nos lo ha venido Explicando el mismo Señor Jesús En el Evangelio Y como lo explica Pablo en Romanos Como lo explica Pedro Como lo explican Todos los escritores Del Nuevo Testamento En él También vosotros Como Habiendo oído La palabra De verdad Porque la fe Viene por el oír ¿No? El Evangelio De vuestra Salvación Pero no solo Es necesario Oír Y habiendo Creído En él O sea yo oí Creí Y eso Trajo una repercusión En mí ¿Qué pasó? Hubo una regeneración O él me dio vida Estando muerto Sí Pero Pero ¿Qué me trajo La vida? El que oí Con fe El Evangelio Fuiste sellados Con el Espíritu Santo En la promesa Ahí yo entiendo Efesios 2.5 Sí Él me dio vida ¿Cómo me dio vida? Porque me predicaron El Evangelio Y el Evangelio Es de salvación O sea tiene el poder Para darle vida A los muertos Solo que hay algunos Que no lo creen Y lo resisten Pero hay otros Que lo resisten Ese pasaje Claramente nos explica Cristo predicado La buena semilla Que cae en buena tierra Que son los que oyen Y creen Y así son salvos Regenerados Por medio del Espíritu Santo Vamos a ver un pasaje Una Un pasaje En Hechos 26 Verso 22 Donde vamos a ver La gracia operando Hasta en los incrédulos Hermano Hasta en los que resisten Porque eso de que La gracia solo opera Irresistiblemente En Los creyentes No 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 concuerda Mira lo que dice la palabra Ahí en Hechos 26 Hechos 26 Desde el capítulo Capítulo 26 Desde el verso 1 Es Pablo Dando testimonio A Gripa Comienza su discurso Hace una tremenda exposición Una defensa De su fe Y quiere conducir A Gripa Y a los que están Oyendo Al evangelio Esa es la intención De Pablo Y dice En el 22 Pero habiendo Obtenido auxilio De Dios Persevero hasta el día De hoy Dando testimonio A pequeños Y a grandes Y es el mismo testimonio Es el mismo llamamiento No diciendo nada Fuera de las cosas De los profetas Y Moisés Que dijeron No diciendo nada Fuera de las cosas Que los profetas Y Moisés Dijeron que habían De suceder Que el Cristo Había de padecer Y ser el primero De la resurrección De los muertos Para anunciar luz Al pueblo Y a los gentiles Diciendo Él Estas cosas En su defensa O sea Pablo Festo A gran voz Dijo Estás loco Pablo Las muchas letras Te vuelven loco Más Él dijo No estoy loco Excelentísimo Festo Sino que hablo Palabras de verdad Y de cordura Pues el rey Sabe estas cosas Delante de quien También hablo Con toda confianza Porque no pienso Que ignora Nada de esto Pues no se ha hecho Esto en algún Rincón ¿Crees Oh rey Agripa Los profetas Yo sé Que crees Entonces Agripa Dijo a Pablo Por poco Me persuades A ser Cristiano Hermano Al Al Espíritu Santo Solo le faltó Un poquitico Para ser Resistible En Agripa ¿Usted cree Hermano Que el día Que Agripa Esté delante Del Señor Va a decirle Señor Le faltó Un poquito De aceite A la lámpara Para salvarme Me faltó Un poquito De fuego Al Espíritu Santo Para convencerme ¿Usted cree Que la salvación De Agripa O la perdición De Agripa Es responsabilidad De Dios Dios envió A su hijo A morir Por Agripa Dios Envió El evangelio A través De Pablo Llevó a Pablo A una cárcel A una situación De prueba Solo Para que Pablo Estuviera delante De este rey Pablo Estando delante De este rey No le habla De él Sino quiere Conducirlo A la fe En Jesucristo Le predica El evangelio Aquí notamos Que el Espíritu Santo Está Alumbrando La mente De Agripa Estimulando A Dios Tarde o temprano Él se va Encontrar Expuesto A la ira Y al juicio De Dios Por su necedad Esto hace Que el Espíritu Santo Deje de ser Espíritu Santo No Es que la palabra Nos enseña Que el Espíritu Santo Vendría a morar En los que Creyese No en todos Aunque Él viene a trabajar En todos Los que Le resisten Por eso La figura De la paloma Tú te acercas A una paloma Si eres brusco La paloma Se aleja El Espíritu Santo Viene como una paloma A convencer A las personas Si la persona Tiene fe Y abre Su ser Su mente Al evangelio Él viene a morar En ellas Como un sello De la fe En Jesucristo En esa vida Pero también Él viene como paloma Pero a la dureza A la necesidad Del hombre Él sale ¿Por qué? No porque Él no tenga El poder Para hacerlo Sino que Dios Quiso que fuera Por medio De la fe Ese es el meollo El asunto Dios quiso que La salvación De los hombres Fuera por fe Y eso no quiere Decir obras Porque si es por fe Es por gracia O sea no hay nada Merecido Ellos están recibiendo Dice Pablo Agripa Quisiera Dios Que por poco Por mucho No solamente tú Sino también Que todos los que me oyen Fuesen hechos tales Como yo soy O sea creyente Hermano Ese por poco Vemos Agripa Resistiendo la luz Vemos Agripa Resistiendo el evangelio El mismo evangelio Que salvó a otros Este lo resistió Hay un pasaje Que el Señor Decía de esta situación Porque a veces decimos No el Espíritu Santo No está operando Irresistiblemente ahí Pero el Señor Una vez le dijo A sus discípulos Ahí en Mateo 10 17 Se los leo Y guardados De los hombres Porque os entregarán A los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán Y aún ante gobernadores Y reyes Seréis llevados Por causa de mí Para testimonio A ellos Y a los gentiles O sea que Pablo Fue llevado a la cárcel Por la causa de Cristo Para poderle hablar A ellos Y dice Cuando os entreguen No os preocupéis O que hablaréis Como o que hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis de hablar O sea que Pablo No está hablando Por su propia cuenta Sino Dios Le está dando Las palabras Que debe hablar Para testimonio A ellos ¿Cómo podemos decir Que estas palabras No pueden producir salvación Si son palabras Que seguramente El mismo Espíritu Santo Puso en la boca de Pablo Para alumbrar El entendimiento De aquellos hombres Que estaban en tinieblas Pero una vez Alumbrado la mente Por el Evangelio Los hombres resistieron Porque no sois vosotros Los que habláis Sino el Espíritu De vuestro Padre Que habla en vosotros Claramente El Espíritu Santo Con su gracia Con su salvación Con su poder Está hablando Por boca de Pablo Pero en ese pasaje Claramente Se nos muestra Que los hombres Pueden resistir Esta voz Pueden resistir Este llamamiento Un día El Señor Jesús Dijo ¿Por qué? Porque estamos diciendo Esto Porque a veces Hacemos responsables Al Espíritu Santo De algo Que no es responsable A veces A veces decimos Que el Espíritu Santo Tiene que hacer Algo Que la palabra No dice Que el tiene que hacer Es que el es soberano Y el puede hacer Como quiera Si Pero nosotros Debemos Saber que Dios Estableció Por su palabra La manera De llevar a cabo Su obra Y el dijo Como dice la escritura Mira como lo dice En Juan 737 En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Beba El que cree en mí Pero hermano Hay un creer Según el calvinismo Definitivamente Que no es el evangelio De Cristo Para mí El calvinismo En estos aspectos Llega a ser otro evangelio El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua vida Pero como dice la escritura O sea La vida del creyente La salvación del creyente Debe ser en creer en Cristo Pero como dice la escritura ¿De qué está hablando Jesús? Esto dijo El Espíritu Que habían De recibir ¿Quiénes? ¿A quién le pone La responsabilidad Esto? ¿Al Espíritu? Que habrían de recibir Los que creyesen en él Pues aún no había venido El Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene A aquellos No que opera Irresistiblemente Sino aquellos Que creen En Cristo Y resalta esa palabra El que cree en mí Como dice la escritura Hay muchos pasajes Que nos muestran Cómo Dios Los hombres Resisten a Dios Hermano Resisten la obra Del Espíritu Santo Resisten a Cristo Resisten el evangelio Hechos 6 Es un ejemplo Vamos a leerlo Es que Yo en estos días Escuchaba a John Piper Decir esto Los hombres Claramente Pueden resistir A Dios Y la gracia De Dios Hablando de la gracia Irresistible O sea La gracia es irresistible O es irresistible Entonces él decía Los hombres Pueden resistir A Dios Hasta que Él quiere Porque si Él quiere Él vence Esa resistencia Hermano Nosotros vemos Hombres Condenados Al fuego Eterno Para siempre Y Dios Hubiera Si él hubiera Querido Hubiera podido Vencer Esa resistencia Pero Dios No quiso Salvar al hombre De esa manera Sino quiso Al hombre Salvarlo Por medio De la fe Y también Quiso Condenarlo Por medio De su Dresa No es un asunto De que Dios No pueda Sino que Él quiso Hacerlo Como dice La escritura El Espíritu Santo Puede hacerlo Pero como dice La escritura Vamos a ver La situación De Esteban Dice Esteban lleno De gracia Y de poder Ahí en el 6 8 Hacía grandes señales Y prodigios Entre el pueblo Entonces se levantaron Los de la sinagoga Llamada a los libertos Y los de sirene De Alejandría De Cilicia Y de Asia Disputaban con Esteban Pero no podían Resistir a la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba O sea Era tal la luz Era tal la gracia Era tal el poder Que tenía este hombre Al predicar las escrituras Que estos hombres Se veían vencidos Por el mensaje Pero en vez de Creer en lo que Esteban decía Se levantaron Contra él O sea Una persona Puede ser Desarmada Teológicamente Todos los argumentos De la gracia Y de la fe Toda la explicación Del evangelio Puede llegar a su vida Y aún así En su dureza Levantarse En odio Contra ese evangelio Y el problema Está en la gracia Hermano Aquí la gracia Está alumbrando A tal punto Que ellos no pueden Mirar a Esteban De la gracia Que alumbra en su rostro Pero aún así Se endurecieron Sobornaron personas Para que dijesen Que había oído hablar Palabras blasfemas Contra Dios Y contra Moisés Lo llevaron al concilio Y le trajeron Y la remetieron Dice la palabra Hermano ¿Usted cree que la gracia No está operando En esos hombres Por medio de la boca De Esteban? Yo creo totalmente Pero ellos se endurecieron Es que ¿Cómo no voy a creer Si es que Pablo Habla de ellos Que son Que eran judíos Como los israelitas? Si es que ¿Cómo yo voy a pensar Que Dios no quiere La salvación de ellos Si cuando Cristo mismo Predicaba No le predicaba A los gentiles Sino le predicaba Primeramente a los judíos A los suyos vino Para ellos Era la salvación Dice Pablo De ellos es la adopción De ellos es la gloria El pacto La promulgación De la ley El culto Y las promesas De ellos son los patriarcas De ellos mismos De los judíos Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Y el mismo Pablo Nos explica Ahí en Romanos 9 6 No que la palabra De Dios haya fallado O sea el asunto No está en la palabra De Dios No está en la Voluntad de Dios No está en el Espíritu De Dios Sino que no todos Los de Israel Son descendientes Verdaderos israelitas ¿Por qué? En Romanos 9 30 No lo explica ¿Qué pues diremos? Que los gentiles Que no iban Tras la justicia Han alcanzado la justicia Es decir la justicia Que es por la fe Más Israel Que iba Tras una ley De justicia No lo alcanzó ¿Por qué? Porque Dios No los convenció Irresistiblemente Porque Dios No los llamó Eficialmente Dice el calvinista No Pablo No dice eso Porque iban Tras ella O sea tras la justicia De Dios No por fe Y Dios estableció Que fuera por fe En Jesucristo Y eso es Por gracia Sino como Por las obras De la ley Pues tropezaron En la piedra De tropiezo Como está escrito Y aquí pongo En sí Una piedra De tropiezo Y roca De caída Pero la salvación Y la vida Está en lo que Él dice Otra vez Y el que creyera En él No será Vergonzado El que creyera En él No será Vergonzado Nosotros encontramos Por todos los pasajes Pablo Llegaba a un lugar Predicaba en la Sigenagoga De los judíos Los judíos Endurecían Y dice Pablo En Hechos 13 46 Entonces Pablo Y Bernabé Hablando Continuó Dijeron A vosotros La verdad Era necesario Que se os Hablase Primero La palabra De Dios Pero la palabra De Dios Falló No Como dijo Pablo En Romanos Más puesto Que la desecháis Y no os juzgáis Digno De la vida Eterna O sea Ellos desecharon La palabra Y cuando desecharon La palabra Quitan la gracia Y la salvación Que viene por Medio de ella Y Pablo Dice aquí Nos volvemos A los gentiles Que recibieron La palabra Y creyeron En la palabra O sea Tú no encuentras Ese llamamiento Doble El externo Y el interno En el evangelio Y las escrituras Tú encuentras Un solo evangelio Que es respondido Por personas Duras de corazón Como le decía El mismo Esteban A los Israelitas Duros de servicio Incuncisos de corazón Y vosotros Resistís Siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres Así también vosotros Entonces yo pienso Que el Espíritu Santo Pudiendo hacer una obra Irresistible Dios no quiso Que fuera así Dios quiso Que fuera por fe Y por gracia Sino que la constante En el hombre Siempre ha sido La resistencia Claramente el mismo El mismo caso Esteban nos muestra Cómo lo llevó A que Lo apedreara Romanos 13 2 dice De modo que Quien se opone A la autoridad Hablando del gobierno secular Pero también Esto lo podemos decir En cuanto al reino de Dios Quien se opone A Dios A lo establecido Por Dios Que es lo establecido Por Dios Que los hombres Sean salvos Por medio De la fe En Jesucristo Resiste Y los que resisten Acorrean Condenación Para sí mismos Quienes se condenan Los que resisten ¿Por qué resisten? Por la dureza De su corazón ¿Acaso Dios No los hubiera Podido convencer? Todo lo que Dios Hizo para convencerlos Ya lo está Ya lo hizo en Cristo Y en el Evangelio Ay hermanos Los calvinistas Dicen Tienen muchos argumentos Dicen ellos Nadie busca Al Señor Y es verdad hermano Ninguno de nosotros Buscamos al Señor Todos nosotros Buscamos Nuestros propios deseos Y nadie puede Venir a Cristo A menos que el Padre Lo traiga Es verdad Nadie puede Venir a la salvación A menos que Dios Lo traiga Pero acaso No está el Espíritu En el mundo Para convencer Al mundo De pecado Y de necesidad ¿Acaso el Evangelio No está siendo Predicado? ¿Acaso el Padre No está dando Al mundo Un testimonio A través del Evangelio Y no solo Del Evangelio ¿Acaso la creación No nos muestra Su poder Infinito Y su eternidad? ¿Acaso nuestra Conciencia No clama Que hay un Dios Y que estamos Viviendo en contra De Él? En realidad Hermanos Yo creo En el poder Del Evangelio Y la convicción Que trae Él Para salvación A todos Los que en Él Creen En realidad Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque el Evangelio Puede producir Salvación A cualquier Persona Creo en el Evangelio Creo en el poder Del Espíritu Santo Creo en un Dios Hermano Que nos manda A orar Por todos los hombres Porque Él quiere Que todos sean salvos Y vengan El conocimiento De la verdad Creo que ese Dios Ya nos dio Un mediador Entre nosotros Y Él Y es Jesucristo Hombre El cual Creo que se dio Un rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Y ese es el Dios Y ese es el Evangelio Que nosotros Predicamos Creemos Que la salvación Está cerca De todo Hombre Que el Espíritu Está trabajando Sobre toda Carne Que el amor De Dios Es para Toda Hombre Y que debe Ser anunciado Todo Hombre Y que la responsabilidad Del hombre Está en creer O no creer No en una operación Irresistible De la gracia De Dios Hermano Esto de la gracia Irresistible Usted no lo va a encontrar De Génesis Apocalipsis El mismo Señor Le dijo en Génesis Al hombre Aquí está el árbol De la vida Y aquí está el árbol De la ciencia Del bien y el mal Si hermano Eso fue antes De la caída Después de la caída El mismo Señor Le dice En Apocalipsis Al hombre El que es santo Santificio Que quiera ser inmundo Siga siendo inmundo Siempre hay responsabilidad Del hombre La gracia En Cristo Jesús Y en el Evangelio Le devuelve La vida al hombre Para que crea O también Le devuelve La vida al hombre Para que Él la resista ¿Qué dirán? ¿Qué diremos? El día del juicio Que fue responsabilidad Al hombre O escucharemos Las palabras del Señor Que le gritó A Jerusalén Con llanto Y con lágrimas En sus ojos O sea ¿Qué quiere decir eso hermano? Que cuando Él le habla a Jerusalén Él lo dice De todo corazón Él no le va a decir Yo quise Pero en realidad No quería Les hice un llamamiento Ineficaz ¿Cómo podemos decir Que Pablo Siendo un siervo De Cristo Dice que Él preferiría Ser anatema Para que sus hermanos Los judíos Fueran salvos Y decir Que Dios No quiere La salvación De esas personas Dice el Señor Ahí en Mateo 23.37 ¿Cuántas veces Quise Juntar a tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no Quisiste No quisiste Dios quiso El hombre no Dirá el calvinista ¿Acaso Dios puede Ser resistido? Vamos terminando Con una parábola Se la resumo Hay una parábola Muy clara Hay un rey Que quiso hacer bodas A su hijo La parábola De las bodas Ese rey Mandó a llamar A todos los convidados Pero no es un llamamiento Exterior ni interno Sino en su corazón Él quería que ellos Vinieran Mas estos No quisieron venir O sea Resistieron El llamamiento De Dios Volvió a enviar A otros siervos Diciendo Decía a los convidados Todo está preparado Mi comida Mis toros Animales engordados Todo está dispuesto Vengan a las bodas Mas ellos Sin hacer caso Se fueron Que es la dureza De los hombres Unos se van a sus labranzas Otros negocios Otros tomando A los mismos siervos Como leíamos Con Esteban O con Pablo Los afrentaron Y los mataron Al oír El rey se enojó Enviando sus ejércitos Destruyó Aquellos homicidas Y quemó Sus ciudades Entonces dijo A sus siervos Las bodas A las verdades Están preparadas Mas los que fueron Convidados No eran dignos ¿Por qué? Porque rechazaron No podían Claro Pero el padre Hizo todo Para que ellos Pudieran venir Pero rechazaron El llamamiento Y pues a la salida De los caminos Y llamar a las bodas Cuantos allí O sea Vuelvan a llamar O sea Dios está insistiendo El hombre resistiendo Y Dios insistiendo Y juntaron En el camino Buenos Y malos O sea Ya no había Nada en ellos Lo único que les dio Dignidad Para entrar ahí Es que Hubo un sacrificio Que proveyó Toda la provisión Todo el alimento Para que los hombres Pudieran venirse A acercar A comer Aquella gran seda Y las bodas Fueron llenas Es un regalo Hermano La salvación Ciertamente Es un regalo Que cautiva El corazón De unos hombres Que estaban muertos Y pecados En delitos Y pecados Y los lleva A los pies De Cristo Pero también Es una salvación Que puede ser Resistida Perseguida Rechazada Blasfemada Por los hombres Como decíamos ahorita Cuando hablamos De gracia irresistible De Dios Que es tan poderosa Como dice el calvinismo Para unos hombres Porque esa gracia irresistible Que nos convenció Para salvación No crea perfectas vidas Obedientes Después de que Hemos sido salvos Porque esa gracia irresistible No opera de una manera Tan eficaz Cuando ya somos creyentes ¿Será que esa gracia Irresistible Perdió su valor Con la conversión? O simplemente Ha sido Una mala interpretación De la gracia de Dios Hermano Es que Hablar de gracia irresistible Es absurdo ¿Por qué? Porque la misma palabra Gracia Significa que es un regalo Y yo no puedo Imponerle a una persona Que reciba un regalo También Es imposible decir Que yo tengo un mérito Cuando creo Si es por gracia Porque si es por gracia Significa Que yo no he hecho nada Sino que alguien Me está dando a mí algo Y lo único que yo tengo Que hacerlo Es recibirlo Creerlo Un hermano Escribía La salvación por gracia De esta manera Un hombre Que se está ahogando Que se rinde En las manos De un hombre Que lo va a rescatar No tiene que jactarse No ha hecho ninguna obra Para que se salga De aquella situación De igual forma El pecador perdido Que recibe la gracia Él no ha hecho nada No se puede jactar Simplemente se dejó Tomar la mano De aquel que estaba En la cruz Para sacarlo De su condenación ¿Cómo podemos decir? Yo una vez veía Una frase Sobre una imagen De gracia irresistible Dios jalando A un hombre Llevándolo Contra su propia Voluntad Ciertamente Así como Dios No puede Forzar a nadie A amarlo Así también sería Contrario A la gracia De Dios Forzar a alguien A recibir Gracia Como si alguien No quisiera recibirlo Pero Dios Lo ha predestinado Entonces lo obliga A recibirlo Sin duda Hermanos Sin duda La desobediencia Continua De los incrédulos Y aún De los mismos Creyentes Después de ser salvos Demuestra Que la gracia De Dios No es Irresistible Eso nos lo muestra La experiencia Día a día Nosotros resistimos La palabra La voluntad de Dios Y el llamado De Dios Ciertamente Hermano Dios Obra poderosamente Dentro del creyente Y no podemos Hacer nada Sin la dirección Y el poder Del Espíritu Santo Pero al mismo Tiempo Sin embargo Debemos Cooperar Gustosamente Con la obra De Dios A través Nuestro La mayoría De cambinistas Admiten Este esfuerzo Cooperativo En la vida Cristiana Entre el creyente Y Dios Pero insisten Que para la salvación No debe haber disposición En creer el evangelio Y aceptar a Cristo La desobediencia Del hombre Será que disminuye La soberanía De Dios En lo más mínimo Porque para eso Existe el infierno Para mostrar al hombre Que Dios Es Soberano Obviamente Hermano Y bíblicamente La libertad De responder Al evangelio Por parte Del hombre Es algo Que se encuentra Plasmado En las escrituras Y es el testimonio De Dios Y es el testimonio De la palabra De Dios Si usted No quiere Creer Que el hombre Es responsable Al escuchar El evangelio Usted tendrá Que arrancar Muchas hojas De su biblia Pero la biblia Misma Nos habla De que hay Una responsabilidad Del hombre Al escuchar El evangelio No una responsabilidad Del espíritu A aplicar Irresistible O eficazmente Las verdades Del evangelio Entonces Bueno Hoy sería Nuestra cuarta Doctrina De la gracia Que es La gracia Irresistible Que yo no le llamaría Las doctrinas De la gracia Sino yo le llamaría Las doctrinas De la soberanía De Dios Según Los calvinistas Pero que En ninguna manera Me parece Que sea La mejor expresión Del evangelio Me parece Que contradice Muchos aspectos De la esencia Del evangelio Que debemos Ser cuidadosos Y que debemos Examinarlos El señor Nos ayude Ciertamente Esto Cuando se hablan Estas cosas No tenemos Muchos amigos Ni muchos Amenes Pero debemos Ser Delante De Dios Sinceros Y examinarlos Todas las cosas Ser buenos Cristianos Como los judíos De Berea Que examinaron Todo lo que Pablo dijo Y si lo que Pablo dijo Fue examinado Cuanto no más Deberíamos examinar Lo que han dicho Calvino Y algunos Y algunos de sus Más grandes Seguidores A ver si se Conforma Al evangelio De jesucristo Y de las escrituras El señor Nos ayude Yo siento Que Si bien Esto no es Un asunto Para dividirnos Entre hermanos Que pensamos Diferente En relación A esto Si debemos Darle El lugar Que se Merece Cada cosa Una cosa Es cuando Yo abro El evangelio Las sagradas Escrituras Y otra cosa Es cuando Escucho La interpretación De algunos Hombres de Dios En la historia De la iglesia Yo no puedo Poner la biblia Y el calvinismo De la misma manera Porque el calvinismo Es palabras De hombre Interpretaciones De hombre Que pueden Ser juzgadas Que pueden Ser examinadas Que pueden Ser pesadas Por recibir Lo bueno Y rechazar Lo malo Y otra cosa Es la biblia Para mi La biblia Es la palabra De Dios Es lo único Que no se equivoca Es lo que es Inspirado por Dios Lo demás Puede ser puesto A juicio Si es de Dios Pasará por el juicio Si no es de Dios Pues vamos a retener Lo que es de Dios Y desechar Lo otro Sin desechar A los hermanos Porque igualmente Todos los que Hemos creído en Cristo Independientemente Si pensamos Si fuimos elegidos O no Que nosotros creemos En la elección Pero no calvinista Eso no nos hace Que no seamos hermanos Simplemente Es un asunto De conocer Claramente más El Evangelio Y al Dios Que predicamos Que el Señor Nos ayude Que estos estudios No nos sirvan Para dividirnos De nuestros hermanos Sino para conocer Un poco más A Dios Su voluntad Y su gracia Vamos a orar Para terminar Padre Te damos Gracias Señor Por tu palabra Te pedimos Que ella misma Señor Nos aclare Ella misma Nos dirija Ella misma Nos guíe Señor Ella misma Nos lleve A la verdad Señor Guárdanos De todo Exceso Guárdanos De todo Desiclibrio Señor Queremos Seguirte En el camino Que es estrecho Que conduce A la vida Queremos Predicarte Tal como Tú te has Revelado En las escrituras Y queremos Honrarte Tal como Tú te has Manifestado A los hombres Guárdanos De desviarnos Y desviar A otros Guárdanos De ser Tropiezo Guárdanos De pervertir Tu evangelio Guárdanos De predicar Otro evangelio Y ayúdanos A conducirnos En la verdad Revelada En las sagradas Escrituras Ayúdanos A amar Tu palabra Entenderla Conocerla Cada día Más Para que Podamos ser Ministros Fieles De la verdad Padre Te lo pedimos En el nombre De tu hijo Jesús Y lleva Este mensaje Aquellos Que lo han De recibir Y aquellos Que precisan Escucharlo En el nombre De tu hijo Jesús Amén Amén Amén